En total abandono es como lucen cuatro de las ocho casetas de vigilancia de seguridad pública municipal en el municipio de Oaxaca de Juárez. Con ventanas rotas y pintas es como fueron heredados los módulos de vigilancia a la actual administración. Dichos módulos de seguridad hoy en día se han convertido en casas de refugio para personas malvivientes, por lo que vecinos de colonias afectadas se dicen inseguras al caer la noche. La evaluación que se hizo es que de las ocho casetas, cuatro están operativas. Ahorita te podría mencionar, por ejemplo, la de Santa Rosa, alguna por acá, más en el área de la colonia Reforma. Hay cuatro que están operando. Cuatro, necesitamos revisar. Primero, el estado de la caseta de vigilancia para poderla de alguna manera remozar y darle un carácter serio a la caseta. Tenemos unidades móviles también. Te hablo, por ejemplo, de una que está ahí en San Juan Chapultepec, otras que están ahí en Mercado de Abastos, que son también módulos de vigilancia, nada más que sostienen ruedas. Ahí puede dormir nuestro personal y ahí reciben quejas todos los días que están en buenas condiciones, por lo menos en condiciones decentes, todavía amejorables. El presupuesto apenas lo estamos recibiendo, todavía no tenemos en nuestro poder la disposición. Ahorita en algunos de los casos, como es talleres, estamos trabajando a crédito, que vamos llegando, pero para no dejar de operar patrullas y motos. Ante esta situación, el comisionado de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, Jorge Guillén Alcalá, mencionó que la falta de recursos no será pretexto durante esta administración para poder activar los módulos de vigilancia en las cuatro agencias afectadas. E inclusive se buscará el método para poder activar un módulo por agencia en el municipio de Oaxaca de Juárez. Con imágenes de Asael Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura.